Música Has tenido que pelear Has tenido tantas veces que salir corriendo Es una necesidad, un refugio que te ayuda a cumplirte del tiempo Puedes salir bien, puede que te coja no Hacer lo que piensas es peligroso Puedes salir bien, puede que te coja no Pensar lo que quieres es peligroso Vuelven nubes otra vez Nubes negras que te pisan y destruyen todo Cae la puerta ya empezar Otra ruina está esperando a sentirse nueva Puedes salir bien, puede que te coja no Pensar lo que quieres es peligroso Puedes salir bien, puede que te coja no Hacer lo que piensas es peligroso Puedes salir bien, puede que te coja no Pensar lo que quieres es peligroso Puedes salir bien, puede que te coja no Hacer lo que piensas es peligroso Puedes salir bien, puede que te coja no Pensar lo que quieres es peligroso Puedes salir bien, puede que te coja no Hacer lo que piensas es peligroso Gracias por ver el video.